Cuando nadie nos observa es cuando somos libres de verdad Cuando el pulso se acelera es cuando conseguimos respirar Una conjunción de dos planetas obligados a colisionar Como el fuego que sin aire nunca se consigue propagar Es inevitable, es irresponsable Cuando se apagan las luces es cuando te veo con claridad Sin tus caras, sin mis cruces es cuando nos dejamos llevar Todos hablan aunque nadie sabe quiénes somos tú y yo En realidad Tú de Venus, yo de Marte Ya soy un desastre pero tú no me quieres cambiar Es eléctrico, es algo químico Rosa lo mágico, lo místico Algo que trastiende lo racional Es la adrenalina que me das La mejor droga que jamás pude probar Un veneno con sabor tan dulce al que no quiero renunciar Mucho se escribió sobre la ley de la atracción Sin estudiarnos a los dos Tendremos que aprender que la naturaleza puede mucho más Que la razón Es eléctrico, es algo químico Rosa lo mágico, lo místico Algo que trastiende lo racional Es eléctrico, es algo químico Es algo químico, rosa, lo mágico, lo místico, algo que trastiende lo racional, es eléctrico. Es algo químico, mágico, místico, eléctrico. Es algo químico, mágico, lo místico, algo que trastiende lo racional.